Hablar del Bayern en Barcelona es hablar de... La bestia negra del Barça en Europa. Bestia negra. Ánimo de venganza. Venganza. Lo del 2-8. 2-8. Y paradójicamente uno de los entrenadores responsables de una de esas goleadas es el actual técnico del Barça. Como ya he dicho, no se ve la antigüedad, sino se ve lo que es hoy y lo que es hoy. Que quiere dejar a un lado el pasado, sí. Y el Capi, ¿qué dice? Ya se ha encargado el Bayern de recordarle en redes sociales de dónde vienen.